La imagen de los políticos ya está muy desgastada hoy en día en Michoacán y Adrián Huerta es un ciudadano que puede sacar adelante al Estado, manifestó Eduardo Solís, líder del movimiento Juventud Unida por el Cambio. Estamos postulando este posicionamiento, conocemos a Adrián de tiempo atrás, conocemos su trayectoria y estamos convencidos de que es el candidato ideal para Michoacán. En rueda de prensa, el dirigente juvenil comentó que Huerta Leal no viene dividida al Partido Revolucionario Institucional. Al contrario, quiere que todos se sumen, es un proyecto ciudadano que es la mejor opción para el Estado. Comentó que dicho posicionamiento pretende generar conciencia y despertar el sentido crítico de los ciudadanos. Para Coasar TV, Héctor Moreno.